Las autoridades de Policía del Magdalena Medio dieron a conocer el lanzamiento del nuevo sistema de denuncia virtual de la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional. La denuncia se podrá hacer desde cualquier lugar del territorio nacional a través de Internet. Es una herramienta gratuita y disponible las 24 horas del día. Una página que consiste en ingresar a la página de la Policía Nacional o a la página de la Fiscalía General de la Nación y entrar automáticamente al link denominado a denunciar, a denunciar.gov.co.policianacional.co. Esta página prácticamente es una página virtual que nos ayudará prácticamente a reducir los delitos que afectan la seguridad ciudadana. Con este sistema se podrá recepcionar la denuncia a los ciudadanos de manera rápida y oportuna, delitos que tengan que ver con el hurto, abuso sexual, delitos informáticos, entre otros. Entre estos tenemos seis delitos en este momento que inicialmente esta página nos ayudará que son hurto a personas, hurto a comercio, hurto a residencias, hurto a delitos sexuales con material expuesto a los niños, niñas y adolescentes, hurto a delitos informáticos y la extorsión. El objetivo es evitar la falsa denuncia. Además, el sistema garantiza absoluta reserva y la protección de los datos personales. Prácticamente en 24 horas la persona, la Fiscalía General de la Nación y los miembros de la Policía Nacional tomarán contacto con el ciudadano con el fin de decirle a qué fiscal fue anexada esa denuncia y en un lapso de cinco días le dirán a qué fiscal y cómo irá o cómo continuará su proceso. Para denunciar usted podrá ingresar a la página adenunciar.gob.com